Buenas tardes. Hoy, 22 de febrero, la Iglesia celebra la Cátedra de San Pedro. Es un buen día para tener presente en nuestra pregaria al Papa Benedicto XVI, a quien también guía el Espíritu de Dios. En su primera carta, San Pedro exhorta a los presbíteros a gobernar no a la fuerza, sino de buena gana. No buscando la ganancia, sino hacerlo con generosidad. No como déspotas, sino como modelos ante los demás. Así debemos ser los ministros del Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, nos recuerda aquel interrogatorio que hace Jesús a sus discípulos sobre qué piensa la gente del Hijo del Hombre con el cual Él se identifica. Pero luego la pregunta se hace más personal. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y aquí es donde Pedro toma la palabra y confiesa, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Seguidamente, Jesús le recuerda que lo que acaba de confesar no solo ha revelado nadie de carne y hueso, sino el mismo Padre que está en el cielo. Es decir, poder reconocer en un hombre como nosotros, en concreto en Jesús de Nazaret, que sea el Mesías, el Señor, solo podemos hacerlo a través de la fuerza de lo alto. San Pablo, en una de sus cartas, nos dirá, solo podemos decir Jesús es Señor con la fuerza del Espíritu. Y sobre esta confesión de fe de Pedro, Jesús anuncia la edificación de la Iglesia, a la vez que promete que las fuerzas del infierno, es decir, el mal, no la derrotarán. A pesar de las debilidades humanas, de los fallos de los creyentes, a pesar de las mismas negaciones del mismo Pedro, Jesús confió en él y asiste a sus sucesores y protege a lo largo de los siglos a su Iglesia. Esta es la gran confianza que tenemos en el Señor, que dio su vida por la humanidad y que reunió a este grupo entre los cuales debemos contarnos para seguir a lo largo de los siglos su mensaje salvador. Que tengan buena tarde. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!